Hola, buenas tardes, vecinos, vecinas, equipué, belloboto. Mi nombre es Mónica Silva, brinardelo, y en nombre del alcalde don Mauricio Villambre, de la Dirección de Desarrollo Comunitario y del Departamento de Desarrollo Vecinal, le doy la bienvenida a nuestro taller de tejido. En este caso, en esta ocasión voy a enseñar el telar triangular, en lo cual le puede servir ya sea para hacer un escharpe, una pañoneta, y si es más chico, de repente hasta un cuellito. Como yo le había dicho ayer en las indicaciones, que podían ser dos palos dos por uno, y separación de una punta de un centímetro cada clavo. ¿Por qué les dije de un metro? Porque estos son mis dos palos que yo tengo. Esto es una parte de un telar adaptable, después les voy a mostrar los telar adaptables sirven más para... Al tener un telar adaptable, nos sirve para hacer cualquier paño, ya sea cuadrado, rectangular, triangular. ¿Cómo lo trabajo yo? Al poner mis dos palos, acá lo tengo tomado con una mariposa. ¿Por qué? Porque eso me da la opción a mí que yo puedo ir agrandándome, o simplemente ajustarlo al ancho que quiero yo. Yo en este video voy a explicar un paño de triangular, chiquitito, para que vamos terminando rápido, y poder aplicar otras cosas por el tiempo, porque así no se queda el video muy pesado, chiquilla, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como necesitamos un triángulo, vamos a ponerle una tanza. Tanza se llama a la lana o cordel, que sea resistente, firme, vamos a hacer nuestro nudo, lazo corredizo, vamos a rodear alrededor de mi dedito, paso y ajusto, y lo coloco acá en mi clavito. Vamos a hacer un paño de 20 centímetros, 20 por 20, ¿ya? Ahí. Ajusto. Esta es la idea, que quede bien apretada esta tanza. Esta tanza tiene para... Esto me viene a reemplazar los clavos. Estos clavos. Este tela, yo acá tengo uno chiquitito, pero no quise... Después le voy a dar una pincelada, como se teje, si ustedes tuvieran un telar triangular con clavos, le voy a dar una pinceladita así rapidito, con este tipo de telar, ¿ya? Pero ahora lo voy a hacer... Porque no todos tienen un telar. También podemos... La mayoría de las personas no tienen un telar triangular. Por eso les digo, ustedes lo pueden confesionar. Dos palos de un metro, cosa que nos queda un paño grande, porque acá, acuérdense que vamos a hacer un charpa o una punta, que nos cubra. O, si tenemos un telar cuadrado, un bastidor, por ejemplo, de 70 o de 60, lo mismo, también lo podemos ir trabajando, poniendo la tanza, así, ¿ya? Y en este caso, al hacerlo así, al ocupar el bastidor cuadrado, ya sea de 70, cosa que no quede grande, podemos unir tres paños. Este es el paño 1, ahí, ¿ya? Me dio rara la... Me dio choca la línea. Paño 2, y paño 3. Y ahí nos queda un... Dependiendo del ancho del bastidor que hagamos, va a ser el ancho, ¿ya? Y acá se acuosa, ahí se une, ¿ya? Para que sepa. Por ahora vamos a empezar con... con esta técnica, con tanza, con una tanza, para que... la que no tenga en su casa, te la triangula. Dijimos que tiene que ir bien tirante, ¿ya? Vamos a... acá. ¿Ya? No lo quise tener listo antes, para que se diera en cuenta, cómo es la tensión que tiene que ir. Vamos a firmarlo acá, para que nos quede más firmeza. Esa es la idea, que nos quede esta tanza, que nos quede tirantita. Lo más posible, lo más tirante posible. Yo, en este caso, a lo mejor no me quedo tan tirante por el apuro de... Ahí, ¿ya? Entonces, siempre, como les he dicho en otros videos, voy a pescar mi lanita, la voy a poner en una bolsa, y la doy derecho, para que no nos moleste. Hacemos nuestro lacito corredizo, dejando siempre un margen de un centímetro, porque después hay que hacer un punto, ¿ya? Rodeamos nuestro dedito, pasamos a través del lazo, ajustamos. Ponemos, en el clavito donde amarré la tanza, en el mismo clavito tiene que ser ya, y me voy al otro extremo, parte baja, inferior. Eso es lo que tienen que tener siempre, la precaución chiquilla, tienen que pescar, al trabajar la tanza con la lana. Se toman las dos, ¿ya? Paso por abajo, me voy al clavito que está acá al lado, rodeo mi clavito, me voy con mi lanita ya trabajada, al clavito del otro extremo, ¿ya? Si ustedes se fijan, quedamos por abajo, rodeo mi clavito, por arriba, paso por abajo de la hebra, y acomodo en el clavito de acá arriba. Me voy con mi lana ya trabajada, al otro extremo, esta es la posición de la mano chiquilla. Nunca, tan tirante, para que no tengamos tanta merma, no se nos vaya chiquiendo un momento de, de montar el tejido, que no nos, no se nos chiquita tanto. Quedé por arriba, ¿no es cierto? Paso, las dos hebras, acuérdense, rodeo, esta no, esta sí, el mismo, la misma calzoncita del, del video de ayer. Acomodo, del video que grabé antes, me voy con mi lana ya trabajada, acá acomodo. Fíjense, ahora yo quedé por abajo, rodeo mi clavito, perdón, mi lana, las dos, levanto la segunda hebra, esta sí, esta no, esta sí. si se dan cuenta, acá yo voy trabajando, los dos lados, me voy para allá, acomodando, pero cuando empiezo a hacer la trama, voy trabajando los dos lados, y en forma independiente, porque acá yo ahora quedé por arriba, ¿no es cierto? entonces rodeo mi clavito, mi hebra, paso por abajo, esta no, esta sí, cambio de mano, esta no, esta sí, y voy acomodando. Consejo chiquilla, acostúmbrense, siempre que yo haga cada pasada, voy estirando un poquito la, mi taza hacia abajo, ¿por qué? porque tendemos a apretar, y esto se nos va escogiendo, a la larga, después vamos a terminar con un, con una, con un paño así, ¿ya? entonces cada vez que yo hago mi, mi corrida, mi pasada, suelto un poquito, voy estirando, para que no me quede recogida, ¿ya? entonces, acomodo, acuérdense, delante quedé por arriba, ahora quedé por abajo, me voy ayudando al tiro con mi peine, puede ser un peine, o un tenedor de dientes ancho, o simplemente con un crochet, voy acomodando, o con mis deditos, ¿ya? quedé por abajo, rodeo mi tanza con la hebra, levanto la segunda hebra, esta no, la otra sí, esta no, esta sí, ¿ya? acomodo, me voy a mi lado trabajado, ajusto, que me queda en la misma dirección, de nuevo, lo mismo, paso por abajo, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, acomodo a mi clavito, ajusto, me tiro hacia abajo, al otro extremo, ¿ya? así voy a ir tejiendo sucesivamente, hasta llegar a mi último clavo, yo voy a avanzar un poquito, para no ser tan tedioso, la explicación, la explicación, así, ya, acá me quedaron dos pasadas sin trabajar, dos clavitos sin trabajar, vamos a hacer la última, y luego me voy a ayudar con un crochet, ¿por qué? porque nos queda menos espacio, y acá nos cuesta pasar los dedos, ¿ya? entonces voy a pescar con mi crochet, quedé por arriba, rodeo la hebra, y voy tirando, una por una, se pone tirante la hebra, cosa que no, no cueste tanto, ¿ya? me quedo cruzada, la costumbre es a trabajar siempre con el largo de la, de la lana que nos quede, para que no, no trabajemos tanto la lana, ya, separo, acuérdense, siempre ir trabajando a ras de la línea de los clavitos, para que no, nos quede el espacio suficiente, y después no tengamos para hacer la última pasada, voy a tomar mi hebra, al llegar hasta el clavito de arriba, dejo un poco más de lana, y corto, ¿por qué? porque después tenemos que rodear ese clavito, enhebro mi agujita, lo ideal es tener una aguja de plástico, pero la verdad, la cosa es que, no tengo mi aguja, y no hay donde comprarla, así que ya, quedé por abajo, rodeo la taza con la lana que estoy trabajando, y voy de nuevo, una por abajo, una por arriba, una por abajo, una por arriba, una por abajo, una arriba, hasta llegar al clavito de arriba, acuérdense, sin tirar, mantengo la misma, la misma tensión, ahí llegué, esta es la pasada, la hebra que cuesta más pasar, cuando es aguja de metal, rodeo mi clavito, y voy a pescar acá, con la hebra que voy subiendo, hago un lazo, para formar, mi esquina, ya, para formarla, el punto que faltaba, ahí está, se acuerda que acá hicimos el nudo corredizo, este nudo lo pesco, lo desarmo, lo tiro, lo mismo, enhebro mi aguja, rodeo el clavito, lo mismo, paso por la hebra que está cruzada, en forma, en este caso, vendría siendo en forma, vertical, lo mismo, una enlazada, y me queda mi punta, ya, acá yo ya tengo, yo ya terminé mi pañito, ya, para darle una mejor terminación, y yo le aconsejé, le decía, le voy a dar dos, dos formas que pueden hacer la terminación, para que no quede más prolija, ir sacando, trabajando, sin desmontar el paño, ir haciéndole, una cadeneta, una cadeneta, punto por punto, estiro mi cadeneta, que me quedo ahí, estos hilos que están cruzados, para que no les moleste, lo vamos a tirar al lado, ahí, y voy pescando, punto por punto, cuesta un poquito, pero no es imposible, ya, ahí, estiro el punto, y voy haciéndole cadeneta, agarro el otro punto, ya, y voy haciendo mi cadeneta, pesco el otro punto, meto, y hago mi cadeneta, ya, esa es una forma de, de hacer la terminación, para que no quede, algo más prolijo, no, que quiero que quede, ahí, ya, pesco, y eso nos da, el ancho que, que queda entre punto y punto, porque si yo lo desarmó, va a haber una merma, se me va a achicar, la otra forma, esa sería una, ¿no es cierto?, la otra forma, como ya está listo mi paño, yo voy a cortar la tanza, el, el cordel que le puse, se corta, sin cortar la lana, con cuidado, ya, y empiezo a desmontar, retiro la hebra que tenía puesta, la tanza, voy a sacar un poquito esto, para el lado, y con mi crochet, esta es la otra forma, con mi crochet, voy a ir pescando, punto por punto, punto de arrastre, y le hago una cadeneta al aire, de nuevo, punto por punto, arrastre, una cadeneta al aire, pesco el punto, donde iban los clavitos, arrastro, cadeneta al aire, el último, punto, arrastro, cadeneta al aire, y esa, me da, a mi, el ancho que yo, venía trabajando, ya, y le da mejor terminación, si yo voy a hacer, como les expliqué, delante, que los, los tres paños, para que me quedara grande, si lo, fueran a hacer con un bastidor, de 50, 60, o 70, si no, no pueden hacer, el telar triangular, eh, me hacen los tres, pero, orillenlo, porque al coselo, le da mejor terminación, porque al coselo, lo podemos ir tomando, de este lado, no más, esta mitad de la hebra, y nos da, nos da mejor, nos da un mejor acabado, ya, bueno chiquillos, espero que les haya gustado, este taller, el paño triangular, no más,